Seguramente usted recuerda que en reiteradas oportunidades hemos estado informando cómo afecta la contaminación acústica en el medio ambiente, pero también en la salud de las plantas, de los animales, incluso en nuestra salud, en la salud de las personas. En esta ocasión estaremos conociendo más a fondo específicamente cómo afecta la contaminación acústica en los animales, cuáles son estos efectos que les puede causar a corto, pero también a largo plazo. Quiero presentar al ingeniero Winay Ramírez, ingeniero acústico que nos está acompañando y que sin duda ya forma parte de la familia de Lado Verde. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Después de tanto tiempo, es un gusto tenerte. Gracias, gracias por la invitación. Hemos estado hablando bastante acerca de la contaminación acústica, cómo afecta de manera general, pero ahora puntualizando, ¿cómo afecta a corto y a largo plazo a los animales? ¿Qué significa para ellos la contaminación acústica? Bueno, básicamente sería bueno entender un poco cómo es el comportamiento del oído, obviamente entre lo que son los animales y las personas. Básicamente el oído tiene un rango frecuencial en los humanos de 20 a 20 mil. Sí, entonces vamos a pensar que ese comportamiento frecuencial es en el eje horizontal y un eje de sensibilidad que lo vamos a denominar que es en el eje vertical. Entonces el detalle es que los animales tienen un rango audible muy diferente al del ser humano. El ser humano tiene de 20 a 20 mil. Los animales usualmente tienen rangos audibles superiores, frecuencias superiores, frecuencias que nosotros no podemos escuchar. Escuchan el doble, el triple más o menos, ¿no? Sí, o sea, va a depender del tipo de animal. Por ejemplo, los perros llegan hasta 65, los gatos igual, más o menos, las ballenas llegan hasta 100 kilohertz. O sea, hay rangos que nosotros casi prácticamente no nos podemos imaginar porque ni siquiera los conocemos. O sea, no podemos magnificarlos. Entonces el detalle de la contaminación acústica prácticamente en los animales es que hay algunos tipos de ruido que llegan a afectar la sensibilidad. Vamos a hablar del rango vertical de estos animales. ¿Eso qué significa la sensibilidad? Significa básicamente que si yo hago, por ejemplo, un trato de tocar esta mesa de una manera muy suave, nosotros prácticamente no lo estamos escuchando. Pero un animal sí. Entonces cuando existen sonidos o ruidos, en este caso de alto nivel de presión sonora, los animales sí perciben ese tipo de ruido, lo perciben de una manera bastante agresiva, digámoslo. Entonces es bastante perjudicial para ellos porque nosotros no nos estamos dando cuenta de cómo se les está afectando porque ni siquiera lo podemos imaginar. Tal vez lo podemos medir, pero no lo podemos magnificar. Es por eso que, por ejemplo, se informó las ballenas, como un ejemplo. Se van guiando mediante los sonidos que emiten entre ellas. Entonces, los barcos, los buques que emiten sonidos muy fuertes, que para nosotros son fuertes, ellas pierden el sentido de la orientación y pueden llegar a perderse, tal vez, de todas las ballenas con las que están por estos sonidos tan fuertes. ¿Qué es lo que pasa con las ballenas en sí? Bueno, las ballenas están en un medio, que es el agua. Entonces el sonido se transmite de una manera mucho más rápida en el agua que en el aire, porque es diferente, es un medio líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Estos barcos que vos mencionas, los barcos petrolíferos más que todo, lanzan explosiones y esas explosiones tienden obviamente a reflejarse sobre la superficie inferior, digamoslo así, del mar, para crear un espectro en 3D, en tres dimensiones y poder hallar albergaciones de petróleo en sí. Estas explosiones son tan altas, o sea, estamos hablando no de 140 decibeles, estamos hablando de decibeles por encima de mayores de 180. Tome en cuenta que, por ejemplo, el despegar de un avión es de 120 decibeles cuando vos estás a 10 metros. Nosotros ya no lo podemos obviamente soportar. Imaginémonos que las ballenas tienen una sensibilidad mucho mayor y si es que están expuestas a niveles de 180 decibeles, para ellas es totalmente ensortecedor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, este tipo de animales no van a quedarse escuchando obviamente este tipo de información. Entonces, van a tender a emigrar, van a tender a escapar de su fauna en sí. ¿Y es ahí cuando se separan? Y obviamente es ahí donde se causa un caos, porque obviamente si ellas no se pueden comunicar porque hay un ruido que las está molestando, no se pueden estar tranquilas en su hábitat. Entonces, creas un caos en el medio ambiente que tranquilamente se produce en un efecto en cadena. O sea, otros animales van a sufrir ese también, ese tipo de contaminación. Mencionaste algo que me llamó la atención, los aviones. Muchas veces nosotros viajamos y trasladamos a nuestras mascotas. Claro, en cabina presurizada, ¿no? Porque ellas tienen que ir en carga. Entiendo. Pero, ¿los sonidos siguen siendo fuertes? ¿Qué tanto llegan a afectar a las mascotas, a los perritos en este caso? Pese a que sean cabinas presurizadas, ¿hay un sonido fuerte aún? Básicamente con los sonidos fuertes, netamente, bueno, si uno está viajando obviamente, el animal está sujeto a estrés. A lo mismo que nosotros, que los humanos. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el animal no sabe si está viajando. No sé si me dejo entender. No sabe qué pasa. Claro, exacto. Entonces, es por ejemplo cuando se lanzan fuegos artificiales. Una persona lanza fuegos artificiales, pero una persona sabe que está lanzando fuegos artificiales. Entonces, digamos lo que se va a preparar para esa contaminación, para ese ruido. Con los animales, no. Porque obviamente cuando tú los ingresas a este tipo de estrés, cuando agarras, por ejemplo, este tipo de explosivos, el animal en primer lugar no sabía que iba a haber una explosión y lo toma totalmente desprevenido. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa? La sensibilidad, que es lo que acabo de comentar en el eje, digamos, vertical, es mucho mayor que en el rango audible humano. Ellos tienen una sensibilidad, si no me equivoco, de 500, prácticamente 16 mil. Para que hagamos la comparación con el humano, la sensibilidad del oído humano es prácticamente de 2 mil a 5 mil. ¿A qué me refiero con esto de sensibilidad? Me refiero, por ejemplo, que cuando cierras una ventana y a veces hay un chirrido que te molesta. Eso nosotros solamente lo tenemos en un rango frecuencial muy chico, porque no todos los sonidos nos molestan. Pero en cambio, en los animales, en ese rango frecuencial, les molesta mucho más. O sea, hay muchas mayores frecuencias que le van a poder molestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el animal? El animal prácticamente lo sujetas a un estrés que el animal prácticamente no sabe qué es lo que está pasando. Y obviamente lo que va a hacer cualquier ser vivo es tratar de huir, tratar de escapar o tratar de sobrevivir. Hemos comentado ese concepto de lucha o escape. Entonces, si el animal, por ejemplo, está sujeto a ese tipo de ruido, va a tender a escapar. Y cuando escapa el animal, es animal. Entonces, no va a medir las consecuencias de escapar. Se puede lastimar, obviamente, chocar con una puerta de vidrio. O sea, cosas un poco más complicadas para el animal que no esté entendiendo lo que está pasando. ¿Y qué podemos hacer? ¿Toda la vida, entonces, van a estar bajo este estrés? Bueno, las personas, netamente en el caso de mascotas, es un poco, obviamente, es un poco preparar al animal en el sentido de que es lo que se viene, digamos, con ruidos. Hay bastantes, digamos, técnicas, ¿no? Hay unas técnicas, por ejemplo, en que vos puedes grabar los sonidos, sonidos de calle, sonidos de bulla, digámoslo, de fetardos, y entregarle al animal a un nivel sonoro mucho más bajo. Y, obviamente, distraer al animal con tal de que se vaya entornando en este concepto de contaminación. Cosa que cuando escuche ese tipo de ruidos, digámoslo, lo tenga más asumido. Porque lo que pasa con el problema de los estrés de los animales es que prácticamente se estresan en un tiempo porque no saben qué es lo que está pasando. Ese es el detalle. Entonces, es más que todo preparar al animal para este tipo de situaciones. Tal vez no, no, qué se llama esto, no, no, no ayudarlo en el sentido de, o sea, acariciarlo, porque si no me equivoco, cuando tú acaricias a un animal, le estás dando una recompensa. Entonces, al animal lo confundes en el sentido de, ah, hay ruido, entonces lo acaricia, entonces, ¿qué onda? Esto es, esto es una recompensa. No, entonces, más bien lo tienes que hacer, o sea, tal vez tener una voz fuerte en el sentido de que te indica qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. En otras palabras, encauzarlo, ¿sí? Bueno, pero hay una solución, creo. Sí, sí, hay solución, esto para todo hay solución. Bueno, es un tema muy bonito para abordarlo, además es un tema bastante amplio que me gustaría seguir detallándolo en una siguiente oportunidad, en una siguiente entrevista que nos estés visitando nuevamente. Bueno. ¿Sí? ¿Un compromiso? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, como siempre es un gusto tenerte con nosotros, te agradezco también el tiempo. Hasta una próxima. Listo, gracias. Que tengas una bonita noche, un buen fin de semana. Bueno, para vos también. Gracias. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!